¿Los chilenos hablamos mal? No es un misterio para nadie que los chilenos estamos catalogados como los que peor hablamos en Latinoamérica Pero de verdad hablamos tan mal El 99,3% de los chilenos hablamos español de facto Pero los matices van cambiando debido a varios factores Cuéntame, ¿tú crees que los chilenos hablamos bien? No No, no hablamos bien, no, pero nada Sinceramente no, yo creo que hablamos como la jueza Eh, no, los chilenos yo encuentro que no es que lo hablamos bien Cuéntame, ¿tú crees que los chilenos hablamos bien? Eh, no, no No, yo creo que no, obviamente hablamos súper mal Pero, ¿esto será cierto? Existen palabras en nuestro vocablo como palta, trutro o poto Que vienen siendo nada más que léxicos de origen indígena Tales como el quechua y el mapudungún Cuando un chileno te dice que está cansado o está desanimado Generalmente utilizará partes de la anatomía masculina o femenina Estoy cansado vendría haciendo algo así como Estoy cagado o estoy pa... Pero no necesariamente significa que eso esté mal dicho De hecho, este tipo de expresiones es utilizada en la mayoría de los países de la región Siendo en países de habla inglesa la frase I'm fuck it up Por eso es muy difícil que las naciones no dispongan de sus raíces culturales Para modificar el idioma base Pasó con el imperio romano Que luego de expandirse lo suficiente por Europa Perdió su lengua base, que era el latín Para ir transformándose en lenguas tales como el portugués, el italiano, el francés y el español Otra cosa distintiva del habla chilena es el voceo Esa palabra específica para referirse a una persona Que en este caso sería el vos Solo que en Chile todas las palabras que terminan en S Como vos sabes, quieres o cómo estás Se le va eliminando lo que es la S Por lo cual estas frases quedarían como Siendo el voceo chileno uno de los más inentendibles del continente Pero repito, eso no significa que esté mal dicho Quizás los extranjeros nos dicen que hablamos mal por nuestros ya conocidos chilenismos Aquellas palabras que solamente hablamos en esta parte del planeta Dime, ¿cuál es tu chilenismo favorito? Eh, mierda Puta la hueá Puta la hueá Conchetumaro Esta hueá me encanta De puta la hueá A hueonado En buleados Hueón, va a ser mi favorito El hueón El hueón es como mucho así Oye hueón O va a hacerme esta hueá Cuando así Hoy estoy entre hueón Y la bolá Tengo harto El compa, cachai El compa a las personas El cachai Yo creo que el po En conclusión, no es que los chilenos hablemos mal Sino que hablamos distinto a los demás A una manera a la cual los extranjeros les es muy difícil de comprender Y hablamos distinto sea por influencias históricas, extranjeras o culturales Pero en lo personal, siempre he creído que el vocablo de un país depende netamente del núcleo cultural colectivo de su gente De aquellos que se levantan día a día a hacer de este país un lugar con identidad y originalidad Es por eso que no debemos avergonzarnos de nuestra forma de hablar Hablamos un español distinto, es cierto Pero un español de nombre Con un apellido bien chileno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!